Considero apresurada la decisión del Consejo Regional de censurar al Gerente General del Gobierno Regional. Darle la confianza a nuestro Gerente General, el doctor Torres Arabia. Yo no participé de esa decisión de Consejo. Particularmente considero que ha sido muy apresurada la decisión que ha tomado el Pleno del Consejo. Quizás, eso es mi punto de vista, considero eso. Y quizás el Pleno del Consejo tomó una decisión que particularmente lo considero un poco apresurado. Para el consejero por la provincia de Pacasmayo, esto pudo evitarse si se hubiera promovido un mayor diálogo. Yo creo que había faltado un poco de más coordinación por parte del Ejecutivo con el Legislativo. Yo nunca he tenido situaciones así por parte de los gerentes y creo que faltó un tema de coordinación. Yo también considero que debió conversar con el Ejecutivo y en este caso con Torres Arabia. Por su parte, el representante de Sánchez Carrión rechazó las expresiones de castellanos y por el contrario, le recordó que el día que se acordó la censura, se habría retirado de la sesión, aparentemente por temor a su partido. El único del colega consejero es partidariamente el más protegido y el día de la sesión que tuvimos para declarar la censura al gerente general, estuvo acá. Temor es el único que se ha escapado de la sesión de consejo y bueno, él tiene sus motivos. Confesor Bermúdez, en tanto, señaló que la no aceptación de quitarle la confianza al gerente Jesús Torres Arabia pretende promover una imagen correcta de la gestión del gobernador regional, aunque para ello se propondría el blindaje de algunos funcionarios.